Hola Nakama, aquí Fansa, y hoy voy a estar reaccionando a este trailer de la tercera temporada de Kimetsu no Yaiba o Demon's Dayer, el famosísimo arco de la aldea de los herreros. Uno del cual de hecho yo ya vengo de ver el primer capítulo no hasta es mucho, me voy a ver la película, estoy muy contento. Y por ahí entre mis comentarios finales del trailer les diré un poquito de la película, obviamente sin ningún tipo de spoiler, porque bueno, tampoco es que haya pasado tanto, no es que haya sido una season. Pero sí les diré en general así rápidamente qué me pareció y eso, por si les interesa. Además también decirles que sé que me ha atrasado un poquito con este video, pero lo hice a propósito porque no quería ver en el trailer algo que quizás me quite por ahí alguna sorpresita que pudiese darme el ir a ver esta película, que técnicamente fue como ir a ver el capítulo 1. Entonces ahora que ya he visto esta película, pues ya puedo ver tranquilamente el trailer porque pues ya igual sé más o menos que esperar, ¿no? Y ahora sí dicho todo esto, espero que disfruten mucho de esta reacción, y ahora sí, vamos para allá. Oh, ahí está el tema del opening. Y con una pequeña muestra de algo de pelea ahí, me gusta. Todo eso va a estar muy bueno. Y tuve la oportunidad de ver el opening en la película, el final lo ponen, así que muy bueno. No, se ve brutal. Y bueno, es un trailer bastante corto, me parece una especie de teaser, pero pues aquí como siempre lo voy a repasar rápidamente como para ver algunos detallitos por ahí. Pasaré rápido a mis conclusiones, por ahí unos comentarios súper generales de la película, y pues eso. Así que ahora vamos a ver rápidamente qué nos dio este video. Bueno, obviamente empezamos aquí en la aldea de los herreros, la villa, como le quieran decir. Ni modo, ahí hacen las espadas que se usan aquí. Entonces, pues eso va a ser un tema importante, por supuesto, después de lo que pasó en la temporada pasada, el final. De su cochiquita, toda linda, toda tierna, ¿cómo no? Y aquí es cuando empezamos a ver cositas. Cositas, nada más lo voy a dejar ahí porque yo no quiero espolver a nadie, pero cositas. Podemos ver a Genia, algo que podría ser una gran sorpresa para algunos. Y yo ni me acordaba que estaba aquí, honestamente. Pero por algo será. Así que, también de hecho aquí escuchamos el tema, que como digo, está bastante bueno. No sé si es mi favorito, no me atrevo a decirlo. Seguramente no, pero esperaré hasta que salga la temporada y ahí mientras más lo escuche y así, juzgaré si realmente es el que más me gusta, ¿no? Pero está interesante, voy a decir que se nota que le metieron ganas. Ahí vemos ya al crack Toquito, Toquito, como ustedes le quieran decir, no sé, yo digo Toquito. Su aparición aquí, cuando me enteré de ella en su momento, me pareció genial. Y, pues a ver, aquí vimos unas escenas de acción, de hecho lo vemos combatiendo. Se ve bastante bien, seguramente esto va a ser increíble de verlo ya en su momento. Por supuesto, la diosa Kanroji, agradecido con el de arriba por este personaje. Aquí verla, algo increíble. Me muero de ganas de verla y el estilo que ella tiene, es que no, de seguro va a ser increíble de ver la animación de eso. Ya quiero verlo. Aquí se puede ver un poquito. Ya vemos el estilo que maneja, así que me ha encantado. Toda linda, toda hermosa Kanroji. Y, por supuesto, no puede faltar nuestro prota peleando. Un poquito ahí de Nezuko. Volvemos a ver esta forma que ya había usado en el pasado. Pasada temporada, digo. Personajes que van a tener por ahí cierta relevancia también. De nuevo, la diosa, que por favor, hay que tomarse un tiempo para ver esta primera día, mía. Y, por supuesto, que las lunas superiores van a ser muy importantes aquí. Y estamos entrando a un gran desenlace de la historia. Yo diría como un punto medio, me parece que es esto. Y, por último, lo que no podía faltar es que miren esto. ¡Miren esto! Por favor, hizo que estoy frame. Estoy viendo frames nada más. Que se ve increíble. No me quiero ni imaginar cómo se va a ver esto ya cuando lo veamos. No se ve espectacular. No se ve como gozarlo, la verdad. No puedo esperar a ver este tipo de cosas ya en la temporada. Por esto es que uno extraña a Kimetsu. Pero, pues sí, este ha sido mi pequeño repaso. Como digo, va a haber puntos muy interesantes en esta historia. La aparición de los dos pilares también va a ser fundamental. Y van a aportar lo suyo. Muy, muy buena. Me muero de ganas de ver el estilo de pelea de cada uno. Y, en general, cómo van a animar todo eso. Porque va a ser increíble. Sobre todo lo de Karoji. Que ella es un poco peculiar. Y me muero de ganas de ver eso. Por supuesto que en temas de animación. Por ahí tuvimos un pequeño vistazo a Tanjiro. Pero es que ya quiero ver esto. Porque qué ganas, qué ganas. Todavía falta un mes para ver el primer capítulo de nuevo. Y hablando del primer capítulo de nuevo. Como les dije en la intro. Sí, me vi la película. Técnicamente me vi el primer capítulo y el opening. Y debo decir que, como intro pinta muy, muy bien. Como digo, nos muestra un poquito de qué es lo que tiene que hacer Tanjiro ahora. Hacia dónde va. Y por ahí mencionan ciertos detallitos importantes también a destacar. Como siempre lanzan pistas que no te las dicen de entrada. Pero que cuando uno ya sabe a qué van o qué son. Son cosas interesantes. Y que si no, como mínimo. Igual es algo que te puedes poner a pensar ahí. Para tratar de hacer teorías de hacia qué quieren llegar. Qué te quieren mostrar. Qué te quieren decir. Entonces ese primer capítulo de verdad que va a estar bastante bueno. Por ahí hubo un regalo que estoy agradecido con los dioses. De verdad que quiero verlo de nuevo. Y bueno, en general fue bastante disfrutable. Por ya no decir más. No lanzar más detalles. Obviamente lo vi. Me muero de ganas de ver que sigue la temporada. Pero ni modo habrá que esperar. Y en cuanto al opening. Puedo decir que es un opening de Kimetsu no Yaiba. Tal cual. Lo que han visto en otros openings. Más o menos es lo que pueden esperar en las visuales. Sin embargo me gustó bastante. Por supuesto que sí. El tema está bastante bueno. Imagino que ya lo habrán escuchado. Porque ya se había anunciado hace algunas semanas atrás. Pero sin embargo. Al ya ver el opening como tal. Fue un gran regalo. Que yo no me esperaba. No sabía que iban a ponerlo. Y que como decía. Mientras está viendo la reacción. No sé si va a ser mi favorito o no. Ya cuando salga y lo escuche más veces con la temporada. Por ahí podré dar mis conclusiones. Seguramente cuando haga ese video de la reacción al opening ahí. Pero sí creo que a muchos podría gustarles. Así que pues eso es algo que ya veremos. En general. Muy muy bueno lo que pinta esto. Tanto el tráiler. Como lo que vi en la película. Y como lo que se viene. Así que. Pues yo muy contento de ver esto. Sin embargo ahora me interesa saber. Qué tal les pareció a ustedes en general. Este tráiler. Qué expectativas tienen acerca de esta nueva temporada. Por ahí sé que ustedes van a ir al cine. Porque tengo entendido que. Más o menos falta como una semana. Para que salga en la mayoría de países de Latinoamérica. La película. Así que comentenme si van a ir. Qué expectativas tienen. Y como les digo. Cualquier cosa en general interesante. Y yo los voy a estar leyendo. Y yo los voy a estar leyendo.